Hola hermosas, en el video de hoy les mostraré outfits en distintos tonos de marrón. El rosa, amarillo, verde, beige, azul, morado y naranja son algunos de los colores que combinan súper bien con distintos tonos del color marrón. El color marrón tiene una amplia gama de tonalidades que ni te imaginas, la mayoría son tonalidades que combinan muy bien con cualquier color, y son colores básicos como el café, el beige, el canela, caramelo, terracota y muchísimos otros más. Puedes usar una blusa color amarillo, una falda color marrón, unos tacones color beige y así podrás obtener un look elegante y sofisticado. Puedes usar una gran variedad de prendas en color marrón, ya sean blusas, enterizos, vestidos, rompers y muchas más. Si tienes una prenda color marrón en tu guardarropa, no te quedes sin combinarla ya que puedes armar diferentes outfits con estilo. ¡Suscríbete! 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 Gracias.